ah amigos muy buenos días estamos aquí nuevamente en otro vídeo más en finca anaheim mire otra vez como de costumbre como de siempre venimos a dar una vuelta a las animalonas a las becerronas a las novillas miren van a estar para este lado para acá se me hace porque aquí viene lamentada brisa viene visita entonces vamos a darle por este lado rumbo para este lado para este potrero a ver si en la cima se encuentran todas para darles una contadita que estén completas este pero como le digo hay que ganar las vueltas seguido de diario verdad continuamente porque si no pues hay que chocarlo si no se vaya a perder uno matar uno de arrancar un animal oiga así que siempre que andar con la brisa se puede dar el pendiente secando las que tienen bien miren como esta burra está embarazada ella yo pienso que en un mes más la moría padre no está en marzo así que el día otra que me dijeran que va a tener la brisa si burrito o burrita yo dije que tenía burrito y muchos dicen que va a ser burrita entonces yo creo que va a ser burrito verdad brisa un burrito o burrita niña ah no yo digo burrito o burrita ya no me acuerdo voy a checar el vídeo que fue lo que dije si no sé si dije que era burrito o burrita pero miren pues ahí está ahí vamos a ver está bien todavía la brisa le di su maíz y ahí la dejo amigos ahí la dejo a la brisa le di su maíz si vamos a ir hasta con la patrona saluda pues y cómo está saludos amigos cómo están todos bien bendecidos que sean hoy este día dominguito nuevamente saludos que se lo pasen bien en compañía de su familia si así es amigos les digo nosotros aunque querramos oiga dormir hasta las 8 de la mañana no podemos porque ya estamos acostumbrados a pararnos temprano desde que vivíamos allá en eeuu siempre nos paramos a las 5 de la mañana porque se trabaja temprano verdad y aquí pues miren este igualmente seguimos en la misma por lo mismo de que pues tenemos muchos que hacer oiga cosas que hacer y estoy y pues verdad muchas veces no se puede llevar una vida relajada verdad pues así tenemos nuestra vida saturada sí así que esa es la forma de vida de nosotros pues verdad que vivimos así si no hay ningún animal para no ni veo aquel filo para no si por eso ahora vengo vengo para acá vamos a ver acá sí porque hay ahí ahí están los excrementos de la brisa porque no hubo brisa sí es que hace 3 días vine y al finquero lo vi de este lado andaba solo el becerro macho, el finquero, el finquero y otro día vine y a él no lo vi faltaba y bueno por ahí va a estar pero no miren por aquí andan comiendo ya aquí veo unas pero tengo que checarlas todas que estén bien oiga porque si no fíjense esa espina por ejemplo aquí vean vente vente con cuidado como aquí me voy a dar por aquí porque aquí vean aquí anda la sardita negra hola chulas ¿dónde están las niñas? a ver vengo a verlas que estén bien las vengo a contar que estén perfectamente completas todas quiero asegurarme que aquí anden oiga y como les digo al ojo del amo guardé el caballo vuelvo a repetir y tiene uno que estar checándolas continuamente que estén completas miren ahí está la besadita hembra aquí está el galán aquí es la pelona el galán la sardita negra allá veo la jareta negra pero como les digo tengo que checar miren como ya se acabaron todo el potrero vean como lo tienen todo por donde sea allá aquí están las negras la tomasa aquí está hola chula 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 miren aquí está la vacuna falta el bebé deben estar arriba deben estar echadas allá está el eugenio viste allá está el eugenio allá está la yegua ajá el eugenio ese sí hola te niña ten te traes una mozoquita de maíz ten 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 ven ven si a ver como les gusta el maíz dale por ahí así dale por ahí así así faldeo así le voy a ir a ver a ver una mozoquita adelante aquí no voy a poder pasar para acá lo voy a dar como les digo miren también mancito los animales hay una que otra como esta esta vaquita un poquito un poquito ahí está la esa no es una de las blancas vete contando las cuantas hayamos aquí no si 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 porque este mira acá está la acá está la bebé bebé ahí está el bebé bebé estoy tan enamorado de la negra tomasa ahí está la negra tomasa ahí vieron porque cuando me voy de rumba cuando se va de rumba triste me pongo ella si es amigos que andamos muy de mañanita miren alegres como siempre dándole gracias a dios por otro día más oiga me entienden porque dios nos presta la vida él es nuestro padre celestial el que el que el que dice el que pinta las rayitas hasta aquí llegaste jose ten ten miren el bebé es el galán que como está mi galán hermoso mi galán precioso miren mi galán no me canso de no me canso de adorarte y decirte lo mucho que me gusta y te quiero mi galán eres todo lo que tengo aquí en la finca muy bonito y muy guapo el galán llevo mi galán ahí te voy a traer más cerquita niño sale si miren amigos ven a ver el ganadito para que para que estén contarlo cuántos hay si siete el galán aquí la mamá del bebé el bebé la negra tomasa la sarda negra esta es la becerita que está aquí arriba ahí está una de las blancas sale si todavía hay aquí como oye el eugenio oye el eugenio oye el eugenio aquí andamos amigos cuantas cuantas van siete oye el finquero necesito ver el finquero el finquero no lo he visto hay que checar el finquero ayer mandamos a los muchachos y dijeron que sí que sí que aquí andaba miren como acá está lamentada osita mira aquí está hola osita hola niña esta tiene que andar achicando porque es la que va a parir la que según está embarazada son de las primeras que van a parir en estos meses en este como se llama en estas secas oiga por ahí yo pienso que si no para para final del mes que entra va a parir para por mayo en mayo esta la vamos la vamos agarrar bueno para la lecita ten niña mira maíz ten 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 mira ma amigo para ella le gusta el maíz cuente aquí Anelita cuente por aquí si está bien panzonota esta ay no si está preciosa se me hace que si miren la barrigota que se bota si esta va a ir para un mes más y para yo digo no quizás no otro mes ya para que nos tomamos esa lechita de esta bonita ok ahí está vente por aquí vente si Dios quiere a ver vamos a chica vamos a chica su vulva ahora no está bien todavía está bien no tiene ni un día pero ya se le empieza a hinchar no verdad no está normal si amigos suente por aquí si ocho vamos acá a la loma acá si están echadas allá arriba mira ahí está ahí está ahí está la 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 bonita no pues es que para acá pues que no es que no conoces pues toda la finca todos los potreros falta que te lleve allá pegar con los vecinos a aquel lado si para que conozcas y sepas bueno está todo alambrado no tiene pierde verdad pero pues este ya ves de repente se vaya a ir uno amigos está difícil la situación si hombre 9 9 con esta vente a ver si las vemos aquí en esta no me falta el finquero quiero el finquero quiero el finquero mira ese es el bebé vente vente por aquí vente faldeale faldeale si amigos miren pues aquí estamos y es que tempranito amigos yo vengo temprano porque las encuentro en el plan echadas a veces así en la loma en la loma oye mira se pasaron por donde aquí la migra bueno bueno ha de haber un hueco ahí ay 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 no hombre no tengo martillos amigos ni clavos vean miren aquí está mira están de aquel lado pues mira miren amigos miren aquí van aquí está la la este la la bonita que le vi que le se llama esta bonita esta es la bonita esta también este ya está preñada la preñuel galán este pero este le falta esta va a haber falta esta van a parir en unos siete meses más por ahí esta es la bonita mira me dijo aquel que había que había un este un ahorita voy a ir a ver si no lo comerán con tomate ya no tiene tomate este amigo ojalá ya no tenga tomate eh dice este me dijo este muchacho miren amigos ya vieron miren están de aquel lado desde el vecino pero entonces algún poste aquí algún poste se pudrió y se levantó yo tengo bien alambrado pero ahorita voy a ver ahorita voy a checar cómo está el asunto este niño mira aquí tengo Eugenio 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 andas muy briosito Eugenio piensa que lo voy a agarrar para darle para ponerle carga pero bueno a ver por dónde se pasaron sin vergüenza van a ver ahorita a ver por dónde se pasaron allá están de qué lado pues mira donde el vecino ahorita las voy a arrear para que le den para acá miren aquí está la brisa la lluvia está en lluvia ahora el burro mira voy a arrearlas tengo siquiera voy a ir a abrir la puerta de acá si ya aquí van a andar todas mira pero voy a ver a dónde está el cómo se llama tengo esta bolsita ponla dentro de tu bolsa el asunto del asunto me dijeron que oiga está un alambre levantado pero pues yo no hice ni caso como ando bien ocupado esta alambre está en la barranca voy a ver si se metieron por la barranca aguantame para arrearlas para acá porque si amigos ya les digo que la buena es que el vecino ya dejó de cortar su tomate ya no tiene tomate ahí pero en caso pues le voy a pagar un dinero pues no creo que tenga tomate ahí sembrado un muchacho un muchacho joven pero miren aquí no se pasaron el asunto está en otro lado aquí no están aquí no es miren lleven 5 hilos 4 hilos ya vienen bien cercados yo tengo bien cercado vean vean mi cerca y están bien los postes pero hay que ver si él abrió su tranca para que ellas comieran o por donde se pasaron que está un poquito medio raro entonces yo tengo bien cercado vean vean no para allá no hay nada van a ver sinvergüenzas a ver giran amigos andan del otro lado vean vean ¿lo vieron? miren acá están a ver por qué se pasaron de qué lado carambas puede checar más para acá miren aquí está todo bien posteado vean camínenle para acá angelita dale por ahí por la vereda acá sales voy por la vereda tropical gana las sinvergüenzas ahorita no ya no tiene nada el amigo pero si era tiene uno que otro tomatito tiene si pero aún tal el hoyo aquí no hay un hoyo miren miren vas a ver tú miren aquí está vas a ver niña vas a ver mañosas a ver por donde se pasaron como si sabes que se cerca a ver acá está el finquero ¿cómo sabes que este cerca? a ver dime ¿eh? mira ten no sé las voy a rear ten ya vieron amigos miren ahí están miren ¿cómo sabes que esta es la tranca? ven no no ya no tiene nada ahorita voy a sacarla pero son dos son dos cercas la importancia de venir todos los días ayer estaban de este lado pero voy a ver ¿a dónde se pasaron? ¿cuál hoyo? todo está acercado para venir te vas a traer niña niña hasta para allá para que se pasen que los voy a rear miren como está de ese dos pies al terreno miren está acero y vean donde se metieron donde andan mañoseando porque quieren lo verdecito para acá ya se pasó una ya va una bien que saben dónde está su bien que saben dónde está su casa ya andan en casa ajena orle orle finquero miren ahí van entrando ya vieron por dónde se pasaron ahorita les vamos a buscar órale 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 mañosa órale órale tiene que estar siete de este lado ¿cuánto faltan? faltan tres acá está uno acá están ahora va acá para acá órale para acá sí órale qué andan haciendo donde no las llaman para acá ya vieron amigos ahí van ahorita tenemos que saber por dónde se pasaron porque miren la cerca está bien miren debe de haber un hoyo ahí en alguna barranquita y se los tenemos que que reparar porque si no se van a estar pasando ya dieron por dónde a dónde hay faltan tres ahí están allá están las tres acá acá ahora la niña siempre anda pegadita de su hermana miren hasta le rasca el cuello el pescuezo miren qué bonita vista ya viene saliendo el sol miren hermoso paisaje que les compartimos cada día aquí en finca anaheim miren ya se ve a lo lejos la ciudad esta es otra vista es otro lado de este potrero de acá pero miren aquí andamos allá viene la otra están están tres tres ahí viene miren ahí va ahí va ahí va sí bajado cerrado ahora pacerra órale faltan dos ya están de aquel lado ajá mirenla mirenla todavía no se llena órale pues para su casa órale pues para su casa yo creo que sí órale órale mañosa mira nomás te vas a ir de aquel lado sí 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 bueno amigos nos vemos en el siguiente video ahorita ya vieron ahorita se me se me ha metido por allá es que a veces se levanta el alambre ahorita voy a sumarme allá por donde se levantó el alambre y ahorita voy a voy a arreglar va a repararlo amigos nos vemos hasta la siguiente vista amigos ay Dios los bendiga gracias por suscribirse en nuestro canal ahí estamos adiós hasta la vista ok bye amigos hasta la próxima que estén bien cuídense adiós si ahí están miren ahí están las vacas las voy a arreglar para allá y voy a cerrar ahí hasta la vista amigos hasta el próximo video adiós